¿Qué ha pasado, choche? ¡Una moto! Son los desgarradores gritos de un hombre tras haber ardido en llamas. ¡Me ha muerto! ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado? Está disfuncionado. ¡Me ha muerto! La víctima se encuentra en shock. Camina de un lado para otro, clamando por ayuda. Parece ni sentir las graves quemaduras de todo su cuerpo. ¡Me ha muerto! ¿Qué ha pasado, choche? ¡Una moto! ¡Una moto! Todo ocurrió a bordo de una lancha que funcionaba como grifo flotante en el río Marañón. Al parecer el hombre se encontraba realizando labores de mantenimiento en los tanques de combustible, cuando de pronto se produjo una deflagración. ¡Callaron! ¡Muy bien! ¡Anda a la oficina! ¡Mamita! ¡Flexión! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo así? Julio César Albán del Águila resultó gravemente herido y fue trasladado rápidamente al Centro de Salud de San Lorenzo, en la provincia del Dátem del Marañón. Doctor, ¿qué es grave? ¿Qué es? Aproximadamente un 60, 70% de cuerpo. ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado? Está insolucionado. Por la gravedad de sus quemaduras, espera que se ha evacuado a Tarapoto para recibir un tratamiento especializado. ¡Me ha muerto! ¿Qué ha pasado, choche? ¡Una moto! ¡Una moto! Accidente que ocurre solo a pocos días, que en la capital una explosión también en un grifo, dejaron muerto decenas de heridos y destrucción en varios distritos. ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No!